Viernes 22 de marzo. Estarán proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Primera a los Corintios 11.26. Una de las razones por las que invitamos a otros a la conmemoración es porque deseamos que sepan lo que Jehová y Jesús han hecho por todos nosotros. Juan 3.16. Queremos que lo que vean y escuchen por primera vez esa noche los motive a conocer mejor a Jehová y a ser siervos suyos. Nuestras invitaciones también van dirigidas a otro grupo de personas, los inactivos. Los invitamos a la conmemoración para recordarles que Dios sigue queriéndolos. Nos llena de alegría ver que muchos deciden asistir. Esa noche les recuerda lo felices que fueron sirviendo a Jehová. Salmo 103.1-4. Sea que las personas acepten nuestra invitación o no, hacemos todo lo posible por invitarlos, porque sabemos que para Jehová las personas son muy importantes. Lucas 15.7 y Primera a Timoteo 2, 3 y 4.